La daron hoy a la República Argentina cuerpos no identificados que han sido enterrados en el cementerio de Colonia. El traslado se realiza a pedido de la justicia argentina. Desde el año 2000 se está realizando la identificación de los cuerpos que corresponden a víctimas de la dictadura de ese país. Los ocho esqueletos van a ser entregados al equipo argentino de antropología forense a solicitud de ellos para complementar estudios que no se pueden realizar acá. Los cuerpos enterrados en Colonia fueron detectados por funcionarios del cementerio en plena dictadura. Sin embargo, la denuncia recién fue investigada a fondo en los últimos años. No queremos entrar en ningún tipo de descripción, pero lo que se encontró fue terrorífico. Las torturas y mutilaciones que tenían los cuerpos. Y bueno, creo que esto es para hacer la reflexión de que nunca más llega a pasar una cosa de estas y es responsabilidad de todos y que no es capaz.